sulfitos. Sí, a ver. O sea, creo que vienen de la de la mano el tema este del dolor de cabeza, ¿no? Sí, mucha gente dice que los sulfitos son los este precursores de la dolor de cabeza y de la cruda en el vino. Sí, yo he escuchado personas que dicen eso, ¿no? Sí, este, los los sulfitos eh nos vamos a meter ahí un tema que pues no quiero desmenuzar tanto porque nos vamos a ir este de aquí a mañana con los temas de vino natural y demás que que no no estoy muy de acuerdo, pero el sulfito es un subproducto de la de de la fermentación alcohólica del vino, o sea, siempre va a haber sulfitos, le agregues o no, que normalmente se le agrega, ¿no? Como que ya se le agrega como este conservador o preservativo del vino, porque si no el vino no dura. A ver, tú tú, tú, Marquitos, que sabes cómo viene el vino de España, güey, de Italia, güey, a México, güey, o a Estados Unidos, en barcos, güey. O sea. O sea, llevan tiempo. Sí, ¿no? Llevan tiempo y aparte cómo vienen moviéndose y y la chingada, o sea, la verdad es que sin sulfitos, sin sulfitos agregados, no duran, güey. Si así llegan puteados, güey, o sea, imaginas. Sí. Entonces, es un es un conservador y por los productores lo que buscan es cuidar su producto. Obviamente, tienen que buscar cómo, ¿no? Eh, hay de sulfitos a sulfitos, o sea, normalmente los vinos orgánicos, biodinámicos, andan más o menos entre diez partes por millón, este, de, en cuanto a sulfitos. Más o menos la media anda entre ochenta, ochenta y cinco partes por millón. En cualquier vino que no sea orgánico ni biodinámico. Los naturales quieren hacerlo sin sulfitos, o sea, realmente de doce botellas, una te va a llegar bien y y las once te van a llegar tronadísimas, güey. Y luego te la quieren vender los sommeliers en el restaurante, como que es funky y es diferente y no lo conoces y no lo entiendes, pero realmente está tronada, ¿no? Un vino complicado. Sí, no. Te la van a aventar de que, pues, bueno, este es un vino, este, natural. A lo mejor usted, señorita Belén, no está acostumbrado al vino natural, acostumbrada, perdón, entonces, a lo mejor no lo entiende usted, pero pues tiene que pagar sus tres mil pesos para el vino. Entonces, ahí es donde no estoy de acuerdo, ¿no? Con ese tema. Pero volviendo a los sulfitos, este, es, es muy raro que, que sea, de hecho, está comprobado por, hay una, hay una clínica muy famosa en Chicago, este, Jerec Clinic, no sé qué chingados, donde hay un estudio que dice que efectivamente los sulfitos no causan dolor de cabeza, este, y menos la, la, la poquita proporción que tiene el vino. A menos, puede ser que a menos que seas alérgico. Pero si eres alérgico no te da dolor de cabeza, te da otras cosas como asma, como más hacia la, a la respiración, temas de, como no sé cómo se puede decir, vías respiratorias, asma, tos, ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente no es que seas alérgico, es que eres más susceptible o eres sensible a los sulfitos, ¿no? No es una alergia como tal. Claro. Este, pero te pones mal en, no con dolor de cabeza ni cruda, te pones mal tosiendo, con, te da asma, te da ese tipo de cosas. Y son, y en, por ejemplo, vi una estadística de esta, de ese estudio que leí, que solamente el cuatro por ciento de Estados Unidos son, tienen este tema, ¿no? Entonces, la verdad es que no es, no, es, no da dolor de cabeza. No, digo, depende de cuánto te tomes del vino, güey. No, 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 solo dices del vino en general. O sea, el mito era, si el vino te da. No, pero también si los sulfitos son los causantes. Ah, bueno, no, ese es falso. Es falso. Es que fíjate, o sea, también hay que aclarar, hay sulfitos en los, en productos comerciales, o sea, no nada más en el vino y, o sea, no puedes decir, ay, es que los sulfitos solamente a mí me dan dolor de cabeza, sino que también, pues, a, a la realidad es que hay latas de productos de alimentos que consumimos diariamente. Sí, claro. O sea, en el súper que compramos. Normalmente las. Y tienen ciertos, creo que las latas de atún. Las latas de atún, este, los jugos, los jugos empacados. Jugu de jacúmex y eso. Todos tienen sulfitos. O sea, obviamente cantidades muy pocas. Mariscos congelados, mariscos tienen sulfitos. Exacto. O sea, muchas cosas tienen sulfitos. Exacto. Entonces, yo creo que tal vez el tema donde hay un abuso de sulfitos, tal vez, es en los vinos muy, de muy baja calidad, como los que... Chau. 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 Gracias.